Hola mi nombre es Ampar y te doy la bienvenida a mi taller. Hoy te presento a Mía Dulce Catarina. Es otra de las muñecas de la colección de muñecas Mía y ya sabéis que estas muñequitas han nacido para las que os estéis iniciando la muñequería y bueno, por qué no, para las que os gusten las muñequitas y os apetezca hacerla. Es una muñeca muy sencillita, muy fácil de hacer, de hecho no tiene ningún tipo de pintura para todas las que os da miedo aún a los pinceles y os prometí que haríamos una colección de muñequitas bonitas, graciosas, simpáticas, fáciles y sencillas y así pues podríais tener cada una de las muñecas que más os gusten. Mía Dulce Catarina ha nacido para rendir un homenaje a una de mis más pequeñas seguidoras. Es un encanto de nena, es una brasileña llamada Catarina y bueno, pues en homenaje a ella a todas mis seguidoras también por supuesto, pero cuando es una nena tan tan pequeñita la que ella te sigue pues la verdad me llena de orgullo, satisfacción y sobre todo de ternura. Mía Dulce Catarina tiene como la colección de Mía, todas las muñecas de la colección Mía, pues todas las ropitas de quita y pon, incluidos los accesorios, los complementos. En esta ocasión el bolso, este bolsito tan mono nos lo enseñó a hacer Rosario Bernal, os iré dejando enlaces de todo lo que vayamos haciendo y bueno pues Rosario lo hizo como bolsito, yo lo he hecho como un tipo bandolera, me parece que a la nena le queda como muy gracioso. Después el vestidito ya os digo, todo es de quita y pon, también lleva una pequeña en agua con una bonita puntilla de hilo, unas braguitas súper monas y bueno pues incluso los zapatitos también son de quita y pon, ya sabéis que me encantan los zapatitos con lazos, me vuelven loca, me gustan mucho y bueno también quería enseñaros este mono, me ha encantado hacerlo, es súper bonito, mira, es una monada, es un monito lleva incluso los bolsillitos, son bolsillos postizos y probamos que puede meter perfectamente la manita. Después yo os he dejado la opción de dejarlos largos porque a mí me encantan, yo se lo probé en largo y me gustó muchísimo, pero podéis hacerlo con una cinta o con una goma, se lo hacéis más bombachos y se los podéis hacer hasta más cortitos, pero la verdad es que a mí así me encanta. Y bueno pues como veis toda la ropita es de quita y pon, toda va cogidita con accesorios y con botones para que las niñas puedan jugar con ellas. Sé que Patricia le va a hacer una Katarina a su nieta y yo pues encantada. También os quiero comentar que toda la ropita de mía, de la colección de muñecas mía, le sirven a todas las muñequitas de la misma colección. En esta ocasión la ropita de mía dormilona le sirve perfectamente a mía Katarina. Si quieres ver cómo la he hecho, vamos con el vídeo. Bueno pues vamos a colocarle el pelito. Yo he hecho 70 centímetros de largo por 32 vueltas de una lana muy gruesa que es para hacer con agujas de 5 o del 7. Es bastante bastante gordita. Ahora vamos a coger la mitad más o menos y vamos a ponerla aquí. La voy a coser porque ya sabéis que estas muñequitas van a ser de jugar con ellas, tanto con pelitos como con ropita. Entramos por la parte de atrás hasta la parte de delante. Y aquí vamos a darle un punto. de esta forma. Salimos por la parte de atrás. Ahora la peinamos un poquito y vamos a traer hacia la parte de la cara. Más o menos así. Y vamos a venirnos desde aquí atrás. Vamos a bajar. Y vamos a venir desde aquí. Más o menos a la mitad. Y vamos a volver a entrar hasta más o menos la mitad. Lo importante es que no se vea el punto. Lo importante es que no se vea el punto. Cogemos aquí un poquito. Volvemos hacia atrás. Y ahora vamos a coger todo esto. Y volvemos a salir por atrás. Hacemos igual con esta parte. Peinamos un poquito. Y nos venimos hasta aquí. Lo que no quiero es taparle el ojo. Así. Ahora, desde la parte de atrás voy a traspasar por aquí. Voy a entrar por aquí delante. ¿Veis? Y ahora cojo un poquito y salgo. Y vuelvo a repetir. Y ya que tengo hecha esta mitad me traigo la otra mitad. Peinamos bien. Y vamos a cubrir un poquito. No hace falta cubrirlo todo porque ahora vamos a terminar de cubrirlo con el peinado. Solo la parte de atrás. Solo la parte de atrás. Y ya que tengo que hacer falta. sin hilo, pues corto y ahora seguiré. Vamos a cortar aquí. Como estoy usando un hilo normal de coser, lo que he hecho ha sido ponerlo doble y después otra vez doble y he cosido con cuatro hebras, pasamos dos y ahora unimos estas dos. Y así conseguimos cuatro hebras. Bien, vamos a empezar a peinar. Bien. 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 Vamos a sujetar bien para que no se nos mueva. Vamos a dividir en dos estas secciones de pelo. Y ahora nos vamos a venir con la aguja justo hasta donde marcaríamos lo que sería el cuello. Vamos a entrar por aquí. Vamos a salir, por ejemplo, por aquí. Vamos a ver si os lo marco más o menos. Vamos a poner el pelito aquí. Y lo vamos a traer hacia este lado. De esta forma. Y esta parte la vamos a traer igual. Lo vamos a unir aquí. Vamos. 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 Y ya tendríamos el pelito colocado. Ahora lo vamos a subir. Vamos a ir a subir. Lo subiremos hasta aquí. Y esta parte la subiremos hasta aquí Vamos a coger más hilo Y ahora esta parte de aquí atrás Nos vamos a traer hacia este lado Para tapar lo que son los puntos que le hemos dado Nos la traemos aquí, bien, bien alante Y aquí la vamos a coser Bien alante Y ahora vamos a anudarlo Ahora vamos a coger Esta parte de aquí Y la vamos a fijar bien a la cabecita Siempre cogiendo cabeza y lana Y ya tendríamos esa coleta Ahora aquí Vamos a meter y sacar Y ya tendríamos Una de las coletas expuestas Ahora vamos a cogernos esta otra Lo vamos a hacer igual No la vamos a llevar hacia el otro lado Aquí Bien, bien alante Desde atrás cogemos parte de cabeza Y parte de coleta Y parte de coleta Y ya cuando la tengamos un poco firme Y así Y así quedamos la vuelta Pasamos un nudo Y pasamos otro nudo Y ahora vamos a fijarla Y ahora vamos a fijarla Un poquito Y vamos a rematar Así nos quedaría Ahora vamos a buscarle Un par de lazos Mira, yo ya le he hecho Una trencita Una coletilla Vamos a hacer esta ¿Veis qué fácil es? Mira, vamos a cogernos Este trocito de De pelo De lana Y lo vamos a girar Vamos a hacerle Unos giros Para que Darle un poco más de consistencia A la lana Ahora lo vamos a traer hasta aquí Y vamos a cogernos Un trocito De De este tipo de hilo Que es para Le llaman hilo de pescador Yo lo utilizo para las pulseras Y Los collares y demás Mirad Es elástico Entonces vamos a cogerle aquí A ver si sale Voy a sentarla Vamos a coger aquí Como una colita Vamos a sujetar por un lado Esto se lo voy a hacer A A Loli de De Manoli Loli Vamos a dar aquí Unas cuantas vueltas Vamos haciendo Fuerza Y ya Se rompería Queda bastante sujeto Hacemos igual Con este otro Y así Ahora Ahora He cogido Un trocito De De lazo Y se lo voy a atar aquí Luego ya Le pondremos Los colores Que mejor le vengan Pero Ahora para que veáis Terminada A mía Dulce Catarina Pues lo vamos a hacer así Le haremos aquí Un lacito Ok Un lacito Y quedaría de esta forma Yo lo que he hecho porque a mí me gusta así Ha sido deshacerle el pelillo Mirad, vosotros podéis elegir si os gusta de una forma o de otra A mí me gusta más de esta manera Y lo que he hecho ha sido cortar las mitades de las lanas Ya sabéis que la teníamos puesta doble Y con mucha paciencia pues vamos abriendo la lana Vamos a cogerla primero todo así Que nos va a resultar más fácil Y la vamos a cortar tal y como está esta Por ejemplo, aquí Y ahora vamos a deshacerlo Esto es todo lo mismo, es repetitivo Vamos abriendo los tres cabos de la lana Giramos, metemos un poquito la uña y sale muy bien Es todo igual Dejadme terminar Y hacer esto fuera de cámara Porque si no se nos va a hacer un vídeo muy largo Y ahora ya cuando la tenga Vuelvo con vosotras Y continuamos con Con mi adulte Katarina Como veis es muy sencillo Sé que os ha gustado mucho este pelito en En mi adormilona Y la verdad es que queda súper gracioso Porque es como un pelito rizado Pero muy muy finito Da como un aspecto más de De nena, de bebé A la muñeca Y en esta ocasión no es lo que quería Porque ya sabéis que Es para una nena Muy muy especial Pues ya este es el último que me queda Y ya la tendríamos peinadita Mirad que mola que queda A mí me gusta muchísimo Encuentro que es súper gracioso Y una carita muy mola Bueno pues vamos a empezar a vestirla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!